Tal vez no parezcamos tal para cual Tú vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos y se vale soñar Yo soñé que tú eras mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón Como nuestra habitación Solamente el amor manda Mi pasión es cuidarte, mi misión es lograr Que me ames despierta dormida y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando, quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad no lo habías sentido jamás Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, no importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor manda Pero no importa la distancia, no importa el espacio